Estoy aquí con Elena Chávez, la autora de un libro que has acudido a la clase política, a la sociedad, el rey del cash. Elena, bienvenida a Reforma. Muchas gracias. Tu libro es una crónica política, personal, financiera de López Obrador y su círculo cercano, que los conociste muy bien, y de cómo desde hace años se han valido de una vasta operación de dinero en efectivo para financiarse. ¿De dónde viene esa idea, esa orden y por qué recurrir a dinero bajo la mesa? Bueno, Denise, yo pienso que esto nació a raíz del famoso moche que nos hacían cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno. Yo creo que esa fue la prueba principal de cómo iban a actuar posteriormente ya como candidato. O sea, les funcionó el moche, pues qué mejor que cuando era ya candidato presidencial seguir haciendo esa fórmula, pero ya a otra escala. Ya no solamente fue el moche a los trabajadores que siguió, Denise, pero ya eran entonces peticiones a funcionarios de que tenían que entregar dinero. No era de que, oye, ¿quieres? O sea, era obligatorio, Denise. Y así nació esa estructura o ese acuerdo oscuro, ilícito, entre ese grupo que ha manejado siempre el presidente, que es un grupo muy compacto de ellos que han sido sus operadores cercanos. Te refieres a sus cercanos como el nutrido clan que le besa las manos, que incluye a muchos funcionarios de alto nivel hoy en día. Su secretario particular, Alejandro Esquer, que me parece el que está en la punta de la pirámide de cómo se manejaba toda esta red. El actual director de Pemex, Octavio Romero, el actual presidente del PRI, perdón, del PRI, de Morena, un slip freudiano, Mario Delgado, la actual secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, Marcelo Ebrard. ¿Por qué todos se vuelven cómplices de esta operación ilegal? ¿Y cómo es que exactamente funciona? Descríbenos un poco el funcionamiento. Bueno, Denise, pues todos se vuelven cómplices porque también tienen ambiciones políticas y personales, Denise. O sea, hubo gente, te voy a decir, hubo funcionarios públicos que aportaron porque creían en la causa, porque realmente pensaban que el candidato en ese entonces podría ser un buen presidente y hacer de este país algo diferente, ¿no? Pero también hubo el otro grupo, este clan del que tú hablas, que también lo hicieron por ambiciones personales, porque querían escalar cargos, porque querían llegar a donde están actualmente ahora, ¿no? O sea, Marcelo, bueno, secretario de Relaciones Exteriores, pero por si, digo, él hubiera querido ser presidente desde cuándo, nada más que no lo han dejado. Pero, digo, Ariadna, por ejemplo, pues imagínate si en su vida se iba a imaginar que iba a ser la secretaria de Bienestar que maneja miles de millones de pesos, ¿no? Cuando yo no, este, demerito ni mucho menos, pero yo a Ariadna la conocí, como digo, en el libro, cuando ella, este, en los eventos que hacía el presidente en ese entonces, el jefe de gobierno, no, pues cuidaba las vallas, ¿no? Entonces, fue ascendiendo porque fue muy buena operadora. Pero, ¿cómo funcionaba esta operación? O sea, ¿qué pedía exactamente Alejandro Esquer? Pues, mira, sorprendentemente, este, muchos funcionarios, cuando llegaban a la casona de San Luis Potosí, que eran las citas los lunes, porque entre semana, pues, ellos andaban de gira, pero los lunes se reunían, entonces, tenían que llegar a entregar su mensualidad, su mesada, como le llamaban así, ¿no? Entonces, pues, llegas tú como funcionario y Alejandro Esquer lo primero que te dice es, te enseña una hoja donde ve que tienes tu estructura y ve cuántos empleados tienes y cuánto es tu presupuesto y te dice, ¿sabes qué? Pues aquí está y a ti te corresponde tanto. ¿Y quiénes lo hicieron? ¿Quiénes llegaban con los sobres? Bueno, o sea, te voy a decir, este, no puedo dar nombres de personas porque también las pongo en riesgo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el libro es claro lo que yo pongo ahí, que yo vi directamente... A Mario Delgado. Mario, que siempre fue muy acomodadicio con el señor, ¿no? Le gusta mucho quedar bien con él, este, a la propia Ariadna Montiel y, pues, había muchos. Mira, yo te puedo decir que, por ejemplo, aunque no eran funcionarios cercanos a él, este, pues, también le tocó dar dinero a Alberto Anaya, que fue el presidente de... Y es el dueño del PT, ¿no? Pero de los que yo vi directamente fue a Mario Delgado, por instrucciones de su jefe, que en ese entonces era Marcelo Ebrard, y Ariadna, que ya era la directora general de la red de transporte de pasajeros. Y, bueno, legisladores, este... Presidentes municipales, gobernadores de los estados que... Por ahí pasaron todos, por ahí pasaron todos, Denise. Por ahí pasaron todos. Ahora, estas órdenes venían directamente del presidente. Bueno, del actual presidente, que tuvo diversas encarnaciones políticas. Porque incluso hablas de cómo se dio el financiamiento al plantón en reforma, cuando él era candidato en el 2006. Mira, él mismo lo dijo, Denise, que nada se mueve sin que lo sepa el presidente. Lo mismo pasaba en ese entonces. Nada se hacía sin la anuencia del candidato, ¿no? ¿Y quién era su operador? Pues el terrible, porque así le decían, ¿eh? El terrible, y es terrible, Alejandro Esquer. O sea, él es el que recibía a las personas, recibía el dinero, y luego, pues, él le daba cuentas, ese dinero pasaba a la Asociación Civil de Honestidad Valiente, que, francamente, pues, se convirtió en un lavadero de dinero, en un laboratorio, ¿no? Encabezado por... Gabriel García. Gabriel García, que luego estuvo a cargo de los superdelegados de Morena, ya en esta presidencia, y luego despedido porque no rindió buenas cuentas en la elección intermedia. Bueno, eso es lo que supone el presidente. Pero era un hombre que ya tenía tras de sí una trayectoria de manejar dinero de forma turbia. Sí, digo, Gabriel era muy joven. En ese entonces, Denise, una persona que llevó el propio Marcelo Ebrard, pero que supo muy bien hacer la operación de dinero. Entonces, pues, lo premian con todo lo que hizo del buen manejo de los recursos ilícitos, que además, en efectivo, que no son rastreables, Denise, pues, hizo un excelente trabajo y lo tenían que premiar haciéndolo el jefe de los superdelegados, hasta que le echan la culpa de que pierden la Ciudad de México por su causa y lo mandan a ver cómo está el agua por allá, ¿no? Pero también hablas del papel protagónico de Octavio Romero. De hecho, dices en el libro, él institucionaliza el moche. Cuéntanos por qué. ¿Cómo? Pues, desde cuando entramos a gobierno, cuando ellos ya asumieron, los que trabajábamos ahí, de repente, un día... En el año 2000, cuando llega el observador a... A jefe de gobierno. A jefe de gobierno. Pues, un día, de repente, se nos avisa que teníamos que cooperar, porque era la cooperación famosa, no le desean moche. El aporte. El aporte, voluntario, además. Entusiasta. Sí, ¿no? Porque nos encantaba dar aportes cada 15 días, ¿no? De acuerdo al salario que teníamos cada quien, ¿no? O sea, desde jefes de unidad, subdirectores, directores, o sea, de acuerdo a tu jerarquía, era el aporte voluntario gustoso que hacíamos, ¿no? Porque no se lo descontaban del sueldo. ¿Cómo crees, Denise? O sea, eso era dejar huella, ¿no? Entonces, tenía que ser... O sea, a ti te pagaban tu salario y después de que te pagaban tu salario, pues, iban y decían, a ver, ahora sí te toca entregar tanto y tú tenías que darlo. ¿Y por qué nadie lo ha denunciado hasta ahora? ¿Por amor a Andrés Manuel López Obrador? ¿Por temor a Andrés Manuel López Obrador? ¿Por creer en la causa y pensar que el fin justifica a los medios? Porque claramente sabían que lo que estaban haciendo era ilegal. Corrupción, ¿no? Así, o sea... Era ilegal. Corrupción era ilegal. Dinero bajo la mesa. Yo creo que se junta todo, Denise, pero mira, principalmente en el caso de los trabajadores, era el miedo a perder su trabajo. Porque tienes que sostener una familia, Denise. Entonces, la situación laboral, tú sabes que es muy complicada, ¿no? Ahora lo estamos viendo peor. Pero entonces, si tú tienes una familia y tienes un trabajito y de eso mantienes a tus hijos y si tú dices, oye, pues no voy a dar a lo mejor 10 mil pesos que me están quitando, voy a perder mi trabajo porque esa era la amenaza. O sea, el que no coopera, pues se va de aquí del gobierno, ¿no? Y no solamente, déjame decirte que no solamente eran aportaciones voluntarias, sino que también había rifas, Denise, que el Zuru, hay que rifar a un Zuru. Y entonces, todo el mundo tenía que meterle al Zuru. Me acuerdo de esa anécdota, Denise, de un famoso Zuru, que finalmente, ¿quién crees que se lo ganó? ¿Nicolás? Nicolás Molinedo, sí. Sí, sí, que también aparece de manera protagónica. Pero específicamente, ¿qué hizo Octavio Romero? Porque ahora lo vemos como el director de Pemex, pero tuvo una trayectoria anterior, cercana a López Obrador en el gobierno de la ciudad. ¿Y qué le tocaba hacer? Él era el oficial mayor. Pues él era el que tenía que ver con los trabajadores. Era el que tenía el responsable del pago a los trabajadores de confianza, de estructura, ¿no? Entonces, pues él, de ahí nació incluso la idea del Moche, porque, pues yo en un momento en el que ya estábamos cansados de que cada quincena era estar dando dinero, con cualquier pretexto, digo, yo pongo en mi libro un ejemplo de que cuando llega el subcomandante Marcos, oye, no, es que hay que darles para el agua, porque vienen bien cansados, y los caballos, y mira, a lo mejor el comandante se le antoja una cervecita, o sea, ese era el pretexto. Entonces yo le digo a César, oye, ¿pero de quién fue la idea de hacer esto, no? Porque la verdad, este... Si se crean causas falsas, por ejemplo, lo que ocurrió con el dinero de la Asamblea Legislativa. Así es, con las becas, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces... Cuéntanos. Cuando yo le pregunto a César de eso, él me dice, pues, ese programa lo creó Octavio Romero. Entonces, pues ya te digo, con la anuencia del jefe de gobierno... ¿Becas que nunca se entregaron? No, o sea, es algo que siempre va a cargar Alejandra Barrales, este, Denise, porque es un tema que nunca pudo solucionar, porque fue un programa inexistente. O sea, ¿cómo era la forma de darle dinero al candidato? Bueno, a ver, tienes una estructura, pero no era lo suficiente que les pedían para cubrir, entonces... O sea, ¿no era suficiente lo que recibían del INE, a su juicio? Pues no, o sea, mira, en 2000, lo que les dieron en el PRD, en ese tiempo de campaña, y eso porque a mí me lo contó ya Guadalupe Acosta cuando yo empecé a hacer este libro, porque también lo hice como investigación, porque no lo hice ni por despecho, como están tratando de decir, ¿eh? Es un libro desde el periodismo, Denise, porque yo soy periodista. Entonces, tuve que hacer una investigación de por qué se movían de esa manera, y entonces me dice Guadalupe Acosta, bueno, o sea, yo como fui presidente nacional y conociendo a Andrés Manuel, yo decidí que el cheque tal cual me lo dio el INE, que en ese tiempo fueron 300 millones de pesos, se lo entregó así. Ha sido el único documento que ha pasado por las manos del hoy presidente. Pero los dirigentes del PRD en aquella época, los famosos chuchos, también sabían de esto, y tú en el libro dices, nunca dijeron nada. ¿Y tú crees que se animen a decir ahora? Yo espero que sí, Denise, porque yo creo que ya es tiempo de que se sepa la verdad. O sea, yo estoy dando mi testimonio que yo vi, pero imagínate lo que ellos saben, Denise. Yo creo que hay un gran temor, y de hecho se refleja en una de las anécdotas de tu libro, cuando en la marcha contra el desafuero aparece Cuauhtémoc Cárdenas y lo corren del Zócalo gritándole, fuera, fuera, traidor, traidor, y luego alguien le avisa al observador que han sacado a Cárdenas y él ni se inmuta, no se molesta, él dice, la plaza pública purifica. Así es, Denise. Entonces, es el temor de cualquiera que se oponga, que denuncie, que hable, pues ser erigido en el traidor a la causa y que se vuelque todo el enojo de la plaza contra alguien como Cárdenas, que de hecho es el fundador del partido, sobre el cual después se montarán Desmanuel López Obrador y eventualmente llegará a la presidencia. Así es. Oye, ¿qué pagó el cash a lo largo de los años? Pues los mexicanos. ¿Pero qué pagó? ¿Qué actividades pagó? Ah, ¿qué actividades pagó? Sí, sé que lo pagamos nosotros porque venía del descuento que se le hacía a los trabajadores, del erario, del gasto público, del presupuesto de los gobiernos municipales, estatales, el gobierno de entonces del Distrito Federal. ¿Pero qué pagó? Dame algunos ejemplos específicos. Bueno, pues mira, ese financiamiento sirvió para pagar la oficina que tenían, la casona de San Luis Potosí, sirvió para la manutención del presidente y de su familia, pero principalmente sirvió para crear su movimiento, Denise, porque una campaña no se hace con cinco pesos, ¿verdad? Ni con doscientos pesos, como dice él, que siempre trae, sino es muchísimo dinero. Y el tiempo que estuvo, digamos, en el exilio político, cuando él anuncia la presidencia legítima después de la elección del 2006, tan controvertida, tan aguerrida, y se dedica a recorrer el país. Y según dices, esas giras incesantes fueron financiadas por Marcelo Ebrard, por dinero que se le quitó a los trabajadores de la Ciudad de México y recursos del erario de la ciudad. Así es. No, sí, bueno, es que Marcelo tenía que pagar una deuda, Denise. Acuérdate que Marcelo venía de una situación grave cuando fue el linchamiento de los federales en Tláhuac, ¿no? ¿Quién lo protegió en ese momento, Denise? Sí. Andrés Manuel, y lo hizo secreto. Sí, recuerdo de manera muy vívida, que quemaron vivos a esos federales. A esos federales, y eso hubiera acabado con la carrera política de muchos, y sin embargo, Marcelo sobrevivió. Entonces, se sintió endeudado con quien lo había salvado, con quien lo había protegido. Pues sí, porque, claro, porque te voy a decir, ya Andrés es un hombre que él futuriza mucho. O sea, él no creas que está pensando, yo voy a ser candidato a tal persona, pero ya desde años atrás. Entonces, él necesitaba en ese momento, ¿quién le representaba mejor apuesta? Pues Marcelo Ebrard. Lo cubre como secretario de Desarrollo Social, pero también ya lo tenía destinado para ser el jefe de gobierno. Porque, pues tenía que, a ver, en esto hay pactos, Denise, tú lo sabes, si los políticos son así. Hay pactos. Entonces, pudiese las espaldas. Claro, uno de los mandamientos de la clase política mexicana. Porque, además, esto que estamos viendo no es nuevo. Esto se ha dado en otros gobiernos, con otros partidos. Pero aquí lo novedoso es que proviene de un partido y de un hombre que nos dijeron que eran distintos y que tenían una moral superior y que jamás iban a prestarse a los chanchullos del pasado. Pero, como describes en el libro, se dio el descuento a los trabajadores del Distrito Federal, el desdío de fondos de la Asamblea, los moches de la línea 12, el financiamiento incluso que se dio para la toma de reforma. Sí, fueron muchas cosas, Denise. Pues te puedo decir que yo creo que eran insaciables, ¿no? Simplemente, mira, en el caso del metro, que ha sido la caja chica de este gobierno, ¿no? O sea, el daño que se le hizo a ese sistema de transporte, porque al quitarle esos recursos, pues, ¿qué es lo que pasó? ¿Ve cómo está el metro ahora? Pues ya vimos lo que pasó. Ya vimos. Recursos desviados que llevan a una construcción mal hecha que deriva en la muerte de muchas personas. Así es, Denise, así es. También el libro dice que en esta red participaron no solo funcionarios, sino empresarios. Empresarios específicos que entregaron cash. Y te refieres a José María Riobó, a David Daniel, a Miguel Rincón Arredondo. ¿Qué obtuvieron a cambio? Ay, este, Denise, a la vista está todo, ¿no? O sea, en el caso, mira, por ejemplo, de Riobó, pues, le dieron el segundo piso. O sea, los empresarios no dan nada a cambio de nada, ¿no? Entonces, a ver, cooperas, pero ¿sabes qué? Te doy todo lo que es los segundos pisos, que incluso, como te decía yo hace rato, pues ellos, el señor, el presidente, no es amante de la rendición de cuentas ni de la transparencia. Y ocultaron mucho tiempo, tú sabes, ese caso de los segundos pisos, ¿no? A la información sigue reservada. Así es. Así como se ha reservado información relacionada con la mayor parte de las grandes obras de ese sexenio ahora reclasificadas como de seguridad nacional, lo cual implica que no son sujeto de la ley de transparencia. Así es, Denise. Y bueno, en el caso del señor Daniel, pues, le construyó Reforma 222, un inmueble enorme. Sí, es uno de los grandes constructores de la Ciudad de México. Así es, ¿no? Y su época dorada fue durante la etapa de Andrés Manuel y de Marcelo. Y yo creo que ahora sigue siendo de Claudia Sheinbaum, ¿eh? Porque además te voy a decir, pues, siendo un hombre sumamente con mucho dinero, porque realmente son empresarios él, en el caso de él, con mucho dinero, a su hija, Elvira Daniel, la meten de funcionaria a RTP, la red de transporte de pasajeros, que es otra fuente de financiamiento, según dices en el libro. Muy importante, Denise. Muy importante. Porque esa fuente de financiamiento, esa red, en aquellos tiempos manejaba más de 2 mil millones de pesos. Y quien estaba a cargo era Ariadna Montiel, hoy actual secretaria del Bienestar, recompensada por haber desviado recursos públicos para objetivos políticos y personales. Porque aquí también lo que resalta es que no solo era el financiamiento a los objetivos políticos de Andrés Manuel Observador, sino también a su familia. Sí, definitivamente, Denise, ahí, como tú bien dices en el libro, ahí viene toda la historia de esto. Pero yo creo que en este caso, fíjate que el sustento de la familia del presidente, se puede decir que fue menor a lo que se gastó en formar su movimiento. Para él era una obsesión ser presidente. Porque, de hecho, él seguía viviendo de manera bastante modesta. Bueno, pues eso dice él, ¿verdad? Ya ahorita, a estas alturas, ya no sé qué creer, ¿no? Porque sí, yo creo que en ese momento, mira, te puedo asegurar que desde 2005, cuando él renuncia a la jefatura de gobierno para irse de candidato y participar en 2006, creo que sí, en ese momento, no tenían los recursos suficientes para andar, pues, gaste y gaste, como lo hicieron cuando Marcelo asumió la jefatura. Porque del 2006 al 2012 fue cuando se dio el peor saqueo, Denise. Esa fue la peor etapa de saqueo de dinero de todos lados. O sea, quien más aportó fue esta Ciudad de México, pero también sacaron dinero de Michoacán, sacaron dinero de Guerrero, o sea, un estado tan pobre, de municipios tan pobres del Estado de México como Chalco, Catepec. O sea, eso es querer a los pobres, Denise. Y, de hecho, la consigna era, si te descubren, te echas la culpa y te quedas callado. Sí. A ver, dame ejemplos de eso. Sí. Bueno, él ha manejado muchos mantras, tú lo sabes, porque son mantras, ¿no? O sea, y este de, si te descubren, pues, te echas, te quedas calladito y todo eso. Yo lo viví de manera personal en el caso del News Divine, que lo cuento en el libro, ¿no? Porque cuando se dio ese penoso accidente donde murieron tantos jóvenes de Nice. Sí, de hecho, yo era, formaba parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Era consejera. Y yo recuerdo haber exigido la renuncia de Joel Ortega por el News Divine, sin saber que detrás estaba, pues, este experimento de Marcelo Ebrard, de usar un grupo de élite y que el despliegue esa noche, el despliegue mal planeado, es lo que lleva a la muerte de, no me acuerdo cuántos jóvenes. Una tragedia. Una tragedia. Fueron 13 personas las que fallecieron, si no mal recuerdo, pero algunos oficiales, pero la mayoría fueron jóvenes, ¿no? Pero es que Marcelo jugaba, o sea, él era el jefe de gobierno, Denise, pero también jugaba a seguir siendo el jefe de la policía, porque él quería llevarse ese operativo que, además, él ordenó y quería llevarse los aplausos de decir, ¿sabes qué? Funcionó la Unipoli y está magnífico y todo eso, pero agarraron a Joel Ortega, yo sí lo vi como realmente como una víctima, ¿eh? Porque así son ellos, o sea, pasa algo, inmediatamente buscan el chivo expiatorio. Y en este caso yo creo que sí fue Joel Ortega. Yo trabajaba con él, Denise. Entonces, imagínate, de propia mano, yo lo vi, yo lo escuché, yo vi cómo lo trataron y fue, quédate callado y échate la culpa, porque ¿sabes qué? Porque Marcelo le dijo, yo voy a ser el candidato presidencial, entonces, pues tienes que pagar eso. Ese es un patrón que sigue, porque ¿tú crees que este andamiaje de financiamiento por debajo de la mesa ha desaparecido? Estoy pensando en los casos de Pío, donde se ha grabado a personas entregando dinero, los casos de financiamiento cuestionable de otras personas en el gobierno actual, y la consigna es, te callas, asumes la culpa, te callas. Pues así actúan los funcionarios que tiene el presidente, ¿no? Acuérdate que él lo dijo públicamente, que a él le interesa que tengan el 90% de lealtad y lo demás de talento, ¿no? Entonces, pues así funciona. Yo en este momento seré irresponsable comentarte si se está haciendo este movimiento como se hizo en aquel momento, porque pues yo ya no estoy ahí y no tengo los elementos para afirmarlo, Denise. Pero, pues te vuelvo a repetir, a ver, no hay rendición de cuentas, Denise. Entonces. Entonces, afirmas que quienes se volvieron recaudadores y distribuidores del dinero para López Obrador también se sirvieron con la cuchara grande. A ver, dame algunos ejemplos. Porque eso también explicaría por qué nadie ha alzado la voz, porque fueron beneficiarios. Bueno, mira, por ejemplo, en el caso de Mario Delgado, nadie sabe, yo trabajé en el metro de manera externa ya, pero bueno, yo iba a hacer asesorías. Y entonces cuando asume Miguel Ángel Mancera la jefatura, ellos iban saliendo. Y el rumor era que Mario Delgado había creado una empresa de limpieza fantasma en el metro para él. Imagínate cuánto dinero sacó. Mario y yo nos sentábamos juntos, o sea, éramos gatitos, ¿no? Tú hablas en el libro de camionetas, de relojes, de fiestas, de luego temas que se volvieron escándalos al inicio de esta administración, las bodas pastuosas. La boda de Ariadna Montiel, por ejemplo. Sí, bueno, o sea, en el caso, te digo, de Mario, pues él vivía en el sur, luego ya se cambió a otro lado. No sabemos ni siquiera dónde vive el señor, pero bueno, se hizo millonario con el metro, si te lo puedo asegurar, que eso fue un gasto de dinero, no un gasto, sino más bien un ingreso para Mario. En el caso de Ariadna, pues también de estar de directora de RTP, pues formó una empresa de eventos de bodas y tenía camiones de Mercedes Benz para mover sus muebles, ¿no? O sea, decía uno, bueno, o sea, una persona que es directora de RTP que puede ganar a lo mejor 70 mil pesos, pues ¿de dónde agarra para comprar un camión de Mercedes Benz, no? O sea, comprar una casa atrás de Perisur, que costó 18 millones de pesos, Denise. Oye, ¿por qué crees que a pesar de todo esto que estaba ocurriendo y que tú documentas, ¿por qué piensas que el presidente ha logrado mantener la imagen, entre muchos, de hombre sencillo, modesto, justiciero, cuando había ya evidencia, porque no es la primera vez, o sea, las ligas de Bejarano, el secretario de Finanzas de la Ciudad de México, en su momento captado en videos en Las Vegas, en la mesa de juego, o sea, ya había indicios. ¿Y cómo ha logrado mantener frente a la opinión pública el plumaje limpio? Porque es un, es, comunica muy bien. Porque él sabe, él es una persona que tiene una labia que te convence rápido, ¿no? Y entonces es lo que te decía yo, o sea, puede, todos los que están a su alrededor, si pasa algo, se van a culpar a ellos, pero el presidente es intocable. Por eso, porque él dice, yo soy honesto, en mis alrededores puede haber gente y yo no los voy a tocar, pero su mantra de honestidad valiente siempre la manejó así. Y entonces, cuando una mentira, como él mismo lo dice, o sea, una mentira repetidas mil veces, se convierte en verdad y eso hizo que la gente creyera en él, que verdaderamente era honesto, pero además, pues estaba encubierto por todo este grupo. Pues hay que recordar el caso de René Bejarano. Él asume la culpa, él calla, él va a prisión, pero parecía que todos están dispuestos a pagar el costo con tal de proteger al presidente. Y también te habla de esto, de una falla institucional, Elena. Así es. Porque dónde estaban las instituciones que tuvieron que haber indagado estos casos hasta quién dio la orden. Así es. Bueno, yo en el libro ahí lo comento, Denise. O sea, simplemente creo que también tienen mucha responsabilidad los anteriores presidentes de este país, ¿no? Porque dejaron pasar a un candidato que sabiendo que andaba haciendo campaña y que no pagaba impuestos y que no reportaba, ¿por qué lo dejaron pasar, Denise? Bueno, porque los anteriores presidentes tampoco eran impolutos. Porque ha habido, insisto, esto no es nuevo. Es nuevo para este partido de izquierda que se decía diferente. Pero el problema del dinero bajo la mesa es quizá el problema más grave que enfrenta nuestro sistema electoral actualmente. Así es. La estafa maestra, otras operaciones de sexenios pasados, pues, en los que participaron personajes en su momento como Elvester Gordillo, como los miembros del gabinete de Peña Nieto, Odebrecht, etcétera. Pero quizá lo que produce shock al leer tu libro es que quienes forman parte de la trama se presentaban como impolutos. Así es, Denise. Pues sí, supieron armar un muy buen mensaje en torno, no supieron, lo supo hacer el Señor porque es astuto. O sea, eso nadie se lo puede quitar, ¿eh? Eso dices que... Es un hombre astuto. Y que fue con mucha astucia, con mucha planificación. Y te pregunto, ¿por qué callaste durante tantos años? Dices que no fuiste cómplice en el libro, pero, ¿no fuiste de alguna manera por tu relación con César beneficiaria e indirecta? ¿No crees que tu silencio se ha interpretado por muchos como una forma de complicidad? No, Denise, de ninguna manera. Mira, yo nunca me beneficié de nada. Este, yo trabajé siempre. Yo obtuve mi salario de mi trabajo. Primero como periodista, luego como funcionaria pública. Este, nunca, nunca, nunca participé en ninguna de sus acciones ilícitas de las que estamos platicando. Yo, no, ¿por qué callé, Denise? Porque en aquel momento, cuando yo empecé a darme cuenta de cómo se estaban dando las cosas, de cómo era un hervidero de funcionarios en esos lunes de, en esa casona de San Luis Potosí, pues sí me entró mi instinto de reporteril. Y entonces, pues, yo empecé a hablar con gentes que iban y les decía, oye, pues, ¿qué hacen aquí? No, no, ya me contaban y dije, oye, esto sí está tremendo. Y no te voy a negar que hubo un momento en que sí pensé, dije, esto tiene, hay que denunciarlo, ¿no? Pero, ¿tú sabes cómo es el sistema judicial aquí? Y para las mujeres. Te dio miedo. Me dio miedo. Porque, además, yo iba a denunciar a quien tenía el poder. Era el candidato, era el gobierno del Distrito Federal, le rendía a él. Y entonces, una mujer, no, no, o sea, ¿quién me iba a creer, Denise? ¿Quién me iba a creer? Entonces, lo que hice... Pero, ¿por qué, si pensaste en esa época, no me van a creer, ¿por qué ahora crees que sí sería distinto, que la opinión pública sí te creería? ¿Y qué sucedió para que dejaras atrás el miedo y decidieras contar la historia en este momento? Pues, ¿qué sucedió a lo que estamos viendo en el país, Denise? O sea, el Señor se alejó de todas las promesas que hizo, se alejó de sus mantras. Él decía que incluso una mantra es, no sé si sea un plagio de Evo Morales, pero esa de no mentir, no robar... ¿Y no traicionar? ¿Qué está pasando? Pues, sí ha mentido, Denise. Sí han robado, se ha robado y sí ha traicionado, ¿no? Entonces, cuando yo veo que el Señor se aleja de todas las promesas, pues, yo dije, tengo que escribir lo que yo fui, porque además yo fui apuntando cositas que me parecían ya extrañas. Yo en ese momento no sabía para qué, cómo las iba a ocupar, ¿no? Dije, pero voy a ir apuntando porque somos periodistas, Denise. Pero el problema que veo es, tiene un gran valor tu testimonio por haber estado cerca, pero como tú dices, no hay pruebas de esto, el dinero en efectivo no deja huella. Pero sin embargo, si te das cuenta, Denise, ahí sí te quisiera comentar. En el libro, este, yo sí dejo bien claro, hay una prueba latente en el capítulo que hablo de Marcelo Ebrard, cuando, que fue su principal benefactor, ¿no? O sea, cuando se hizo esta encuesta famosa donde iban a elegir quién iba a ser el candidato presidencial, gana Marcelo. Gana Marcelo y todo el mundo lo sabe que gana Marcelo, pero el señor le arrebata ese triunfo y Marcelo se enoja. Sí, y le retira el dinero. Y le retira el dinero. Entonces, les quita ese beneficio por varios meses porque, pues, yo cuando veo en una ocasión que llega César a la casa, lo veo molesto y además, no eran pláticas de Alcoba, ¿eh? de NIS, o sea, realmente era, oye, entraba a la casa y yo le veía la cara y, pues, ¿qué traes? ¿Qué está pasando? No, es que Marcelo nos quitó el apoyo por esto de la encuesta y todo. Fueron varios meses, luego, pues, reconciliaron y volvió a regresar ese apoyo. Entonces, pues, si hay pruebas latentes, tú sabes que los testimonios, o sea, este es un libro testimonial, de NIS, ¿no? Entonces, ahí está una prueba latente de que el señor... ¿Y qué relación tan complicada revela el libro entre Marcelo Ebrard y Andrés Manuel Observador, ¿no? De pleitos, reconciliaciones, amor, odio, traición, te protejo, me proteges, y ¿quién sabe cómo va a repercutir este libro en el futuro político de Marcelo Ebrard o en su propio comportamiento vis-à-vis Andrés Manuel Observador si no le dan la candidatura presidencial? No lo sé, Denise, yo el libro no lo hice con ninguna, con esa intención, o sea, mi objetivo, como te digo, de este libro es lo escribir desde mi posición como periodista, de decir esto es lo que pasó, yo lo que quiero es invitar a todos los lectores de Reforma para que lean el libro y desde la reflexión, Denise, porque los libros son eso, reflexionar sobre los contenidos, pues ellos hagan su juicio y formen su criterio si creen o no creen en lo que yo estoy diciendo, ¿no? El libro está escrito con un gran enojo hacia tu expareja sentimental, César Yáñez, mano derecha del presidente muchos años, ¿sientes que ha sido una forma de catarsis emocional o incluso de venganza hacia él escribir esto? Mira, Denise, te puedo decir que yo no siento que el libro lo haya escrito con coraje contra César, la relación que tuve con el subsecretario ahora está saldada, está saldada, yo, han pasado siete años desde que me separé de él y yo estoy tranquila, o sea, yo no tengo ningún problema con César, el libro no está escrito ni está dirigido para él, sin embargo, sí hablo de él porque, bueno, pues era una comunicación entre él y yo, ¿no? Y de hecho, hay momentos muy dolorosos que describes de tu relación de pareja y cómo se vio afectada por su actividad política y otros que yo leí con dolor como ciudadana, esta descripción de que los regalos que se le hacían al candidato y jefe de gobierno, o sea, tantas encarnaciones políticas que ha tenido Andrés Manuel Observador, que la gente le daba, que si camisas, que si platos, que si botellas de algo y que luego los ponían en ventas de garage, eso a mí me sacudió y también que todos los mensajitos que le entregaban cuando iba de gira en estos eventos en los que decía estar cerca del pueblo, que simplemente se echaban a la maleta de César, César llegaba a casa de ustedes y luego esos papelitos se iban a la trituradora de la casona de San Luis Potosí, que me pareció dos ejemplos emblemáticos de cómo hay un Andrés Manuel López Obrador frente a la opinión pública, un personaje que se construye vía una narrativa y luego el hombre de la vida real que no está leyendo lo que le manda la gente, que no está conservando lo que le regalan, que sólo conserva los regalos lujosos. Así es, mira, Dennis, yo creo que el presidente en ese entonces el candidato no tenía ni idea de cuántos regalos le llegaban, o sea, porque pues los traían en la camioneta pero quien manejaba todo fue su gran operador, Alejandro Esquer, entonces Alejandro Esquer pues dividía, veía lo que funcionaba y lo que era lo mejor, con lo que se querían quedar, lo que era mejor lo mandaba a la casa del candidato y lo que era del pueblo, las cositas humildes que le daban con mucho amor, porque sí se la daban con amor, las ponía en venta de garage, para mí también fue muy fuerte llegar y ver en el garage de la casona cómo habían montado ese bazar con cosas de personas muy humildes. Con los regalos del amor del pueblo. Así es, ¿no? Y que además si no se vendían entre los propios empleados, porque, o sea, nada se tiraba, ¿eh, Dennis? Entre los propios empleados que tenían, ellos tenían que asumir ese gasto. Y sí, o sea, libros, mira, a lo mejor alguna medallita, todo eso lo tenían ahí en la venta de garage. O sea, realmente Alejandro Esquer es una fea persona. Alejandro Esquer, actual secretario particular del presidente, con una hija... Muy temido, ¿eh? Muy temido. Muy temido. Con una hija que sin experiencia se le da el trabajo de directora de Pemex Procurement International viviendo en Houston e indirectamente relacionada en el escándalo de la Casa Gris. Así es. Que cuando estalló el escándalo, nadie investigó a Esquer, Esquer no salió a decir nada, pues, será por esto que le temen y porque no hay ningún elemento que conduzca a la rendición de cuentas. Pues simplemente porque ellos tienen todo el poder, Denise. Dime, ¿quién puede decirles algo si ellos tienen el poder absoluto en todo? O sea, tú lo sabes. Y hay un momento espeluznante en el libro donde describes cómo César viajaba con el presidente a las giras, pero que nunca lo paraban. Nunca lo paraban, incluso en las zonas más controladas por el narcotráfico. Nunca tuvo un enfrentamiento, nunca hubo lo que tantas otras personas han vivido de encontrarse con un retén de un grupo del crimen organizado que está controlando el territorio y que no quiere que gente ajena transite por ahí y que César te dice tenemos acuerdos, no nos metemos con ellos, ellos no se meten con nosotros. ¿Qué crees que significaba eso? Este libro como tú ves consta de 26 capítulos y tiene varias etapas, varias historias, pero a mí me gustaría mucho, Denise, cuál ha sido la pregunta de los mexicanos durante este tiempo, cuál ha sido el cuestionamiento, el financiamiento del presidente. El financiamiento y las complicidades. Entonces, creo que sería bueno que nos, o sea, al menos a mí me gustaría mucho insistir en esa situación de cómo se financiaron, Denise, porque fueron campañas, fueron tres campañas, Denise, ¿no? Y fue mucho dinero por el que pasó. fue para la jefatura de gobierno, luego fue de la presidencia legítima, la del 2012 y la del 2018. Entonces, pues imagínate, ¿tú crees que una persona que trae 200 pesos en la bolsa puede con tres campañas presidenciales? De hecho, esa era mi siguiente pregunta. López Obrador hubiera podido ser candidato del BRD, crear Morena y llegar a la presidencia después sin esta vasta y sistemática red de aportaciones de dinero en efectivo? Jamás. Jamás, Denise. Jamás. Porque una campaña no se hace sin dinero, Denise. era mucho, mucho, mucho el dinero. O sea, yo no te puedo decir este cuánto juntaron o cuánto recaudaron porque yo no tuve acceso ni tampoco conté el dinero, pero simplemente pues la respuesta está en que pudieron hacer tres campañas, ¿no? Sin tener, sin tener, teniendo 200 pesos el señor en la bolsa. O sea. ¿Cuál crees que va a ser la reacción del gobierno frente a este testimonio Elena? Pues de enojo. Yo me imagino que de enojo. Ya lo hicieron. Hace unos días cuando el presidente comentó esto de la portada porque Amazon la lanzó, pues él dijo que era un libro sentimental, casi de lágrimas y risas. Sí. y pues no, definitivamente no es un libro sentimental, no es un libro de despecho, no, es un libro que, te repito, está escrito desde el periodismo de una persona que, que la vida la puso en ese momento ahí en una etapa muy importante de la historia de este país, de la izquierda de este país, entonces este, pues yo sí creo que van a estar molestos porque, pues está revelando la verdad, porque lo que yo traigo en las manos es la verdad de mis. Van a estar molestos pero van a seguir la consigna de si te descubren te callas. Pues yo creo que la consigna para mí, si hablamos para mí, va a ser atacarme por... En lo personal. En lo personal, en mi cuestión de género, por ser mujer, porque pues las mujeres nada más servimos para la cama, venís, o sea, no tenemos ni la inteligencia para escribir un libro, ni para trabajar, ni para nada, como lo han estado haciendo, pero algo que es muy importante... El presidente siempre se refiere a mí en la mañanera como la señora. Ah, fíjate, ya ves. Es una descalificación de qué hace esta señora. Bueno, ya nos dimos cuenta que no quiere a las mujeres, ¿verdad, Denise? Pero mira, en ese mensaje que dio, cuando dijo que era sentimental, también envió un mensaje subliminal, peligroso, Denise, que dijo, o sea, yo, que describan lo que quieran, yo estoy limpio, o sea, pero a ver, yo tengo una protección, a mí me cuida el pueblo. ¿Sabes lo que es eso? Sí, pero... El pueblo, es decir... Sí, que la plaza pública se levante contra ti. Así es. Pero lo que el libro revela es que el pueblo ha sido saqueado. Así es. El pueblo ha sido exprimido, tal y como ha sucedido en sexenios anteriores, con otro tipo de operaciones similares a estas. ¿No crees que el fiscal general de la República, el fiscal para delitos electorales y el fiscal anticorrupción tendrían que salir a decir algo e iniciar una investigación? No quisiera meterme yo en ese asunto, Denise, no sé, o sea, yo realmente desconozco las cuestiones judiciales, penales, yo soy periodista, yo estoy escribiendo un testimonio, no sé cómo vayan a actuar, no te puedo decir, ellos tienen el poder, no sé, a mí lo que me interesa es que este libro, que es un testimonio mío, se conozca y que la gente juzgue, que la gente juzgue, que ellos digan si me creen o no me creen, o sea, finalmente, como dices tú, pues saquearon a un pueblo, o sea, sí, los pobres les dan su su dinerito y lo que tú quieras, pero que vean cómo lo hicieron, Denise, eso es lo importante, ¿no? Dirías tú, ya para terminar, que el presidente y su equipo cercano se han vuelto los nuevos saqueadores? Ay, Denise, pues, te digo, yo ahorita no tengo relación con ellos, no sé, no te puedo asegurar qué están haciendo, yo nada más te vuelvo a dejar así sobre la mesa, no hay rendición de cuentas, no hay transparencia. Y el pueblo de México merece la rendición de cuentas y la transparencia, ojalá que... En una democracia es eso, ¿no, Denise? Ojalá que tu libro ayude a esa causa compartida, te agradezco mucho el tiempo. Al contrario, Denise, fue un placer. Ojalá que muchos lean el libro y formen su propio juicio. Exactamente, eso es lo que busca este libro, ¿no? que las personas que se animen a leerlo lo hagan pero con la reflexión de Denise, no con el hígado. Invito a las personas que siguen al presidente a que lo lean reflexionando, no, que no se va, o sea, que no ataquen nomás por atacar porque también eso ha sido el problema, esa división entre los mexicanos, éramos tan solidarios y ahora ha sido enemigos contra malos y buenos y no, no éramos así. Entonces, a esas personas que siguen al presidente yo las invito de verdad a que si gustan porque además tienen el libre albedrío de quererlo, de hacerlo, si gustan leer el libro lo lean sin el hígado, lo lean y lo reflexionen como decía Burgess. Sí, y también reflexionen sobre el grave problema sistémico que tenemos del dinero en efectivo que recorre el sistema político electoral y cómo nos daña y nos ordeña y nos distorsiona la democracia para todos. El rey del cash. Pues ahí está el libro de Nisi. Elena Chávez, mucho gusto. Igualmente, muy agradecida. Gracias. 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 Gracias.